Muy buenas a todos, aquí Dependid y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Hoy vamos a hablar un poquito de cómo hay que prepararse, de acuerdo, para el Community Day de mañana Que ya queda muy poquito, yo me muro de ganas Y también de una cosita que aún no he explicado y creo que ya se acerca Así que está esperando el último día, ya os diré por qué para explicarlo Pero bueno, que es este desafío de captura de Pokémon de Charmander Para el Community Day que ha hecho Pokémon GO Hub, vale, Latam Que es sobre todo para ayudar por todo el tema de Latinoamérica Que no han tenido ni un solo evento oficial y de momento no hay ningún solo evento oficial por allí En cambio en España sí que lo hemos tenido y en varias ciudades de todo el mundo Han tenido eventos, vale, no han tenido ninguna y la verdad es que está fatal Bueno, me parece fatal, lo he dicho siempre y siempre lo diré Que Latinoamérica se merece mucho más de lo que le dan, que es nada básicamente Así que Pokémon GO Hub Lata nos ha sacado por aquí un desafío de captura de Charmander Sobre todo para ayudar a Latinoamérica que está muy bien, de acuerdo, que está muy bien No es gran cosa pero me gusta bastante la iniciativa sobre todo, vale Aquí Pokémon GO Hub está organizando un desafío de captura para Charmander en Latinoamérica Está bastante bien, vale, y la verdad que sobre todo lo que hay que hacer para participar chicos Es poner el hashtag HolaNiantic y poner una captura, de acuerdo Una hora antes de que empiece el evento y antes de una hora después otra captura Y ver cuántos Charmanders hemos capturado durante las tres horas del evento Y la persona que capture más pues le van a dar un regalito Ahora lo veremos, fijaros, todas las comunidades que se han unido para apoyar esta iniciativa y este desafío La verdad es que hay muchísimas, no las vamos a leer todas Pero bueno, por aquí podéis ver la imagen, que se ven que son muchísimas Como participar, lo que os decía yo, hay que poner el hashtag HolaNiantic Y después poner el hashtag de donde tú seas, de acuerdo Si eres de Argentina pues hashtag Go Hub y Argentina Si eres de Chile, Go Hub Chile Si eres de Cuba, Go Hub Cuba, etcétera, etcétera Si eres de Haití, Go Hub Haití Así todos los países que veis por aquí que son los que pueden participar, de acuerdo Una vez facilitado el evento, las 42 comunidades se han sumado en el proyecto Comenzarán al conteo de los Charmander, de acuerdo chicos Y también tenemos 19 youtubers que ponen por aquí que ayudarán ¿Vale? Quienes ganarán una vez finalizado el conteo Habrá un entrenador ganador de toda Latinoamérica, de acuerdo Que sea la persona que más que Charmander se haya capturado Y un país ganador también, que también le darán un... una especie de premio Por aquí lo tenemos, el entrenador ganador de toda Latinoamérica Recibirá una Pokémon Go Plus, que no es poco, la verdad Y una camiseta de Pokémon Go Hub Y el país ganador recibirá 5 camisetas, que también está muy bien Por aquí vemos a los youtubers que participan, que somos muchos Incluso youtubers ingleses que quieren apoyar la causa de que ayuden a Latinoamérica Ya que no lo hay, de acuerdo Y aquí a mí me falta uno, de acuerdo Que por eso quería esperarme hasta el último día A ver si recapacitaban Y lo ponían por aquí por la imagen Es mi compañero Dracocoyo, de acuerdo Que... la verdad es que la excusa de no haberlo puesto aquí No me parece suficiente, amigos de Pokémon Go Cup Aún así la iniciativa está estupenda Y yo voy a participar sin ninguna duda Porque siempre lo que sé ayudar a Latinoamérica Me parece perfecto Pero tampoco podía callármelo Tampoco no podía decirlo Y lo tengo que decir, lo repetiré No me ha parecido bien Que no pongan a Dracocoyo No cuesta nada Sumar por aquí una carita más Y tener a una persona más, un youtuber más participando Bueno, habéis dicho esto Vamos a acabar de leer esto Datos de tener en cuenta Nos ponen unas cuantas cosas Que eso ya os dejo el link, de acuerdo En la descripción Para que lo podáis leer sin problemas Y, pues en fin, vuelven a decir aquí Todos los youtubers que participan De acuerdo, chicos Y todas las comunidades que participan Que la verdad es que está muy bien Y después, ahora una vez explicado todo esto Del desafío de Pokémon Go Cup Que está muy bien para ayudar a Latinoamérica En lo cual yo me sumo Aunque también os digo Que no sé yo Si voy a quedar de los primeros Lo veo complicado Porque ya sabéis que a mí me gusta disfrutar Del Community Day Grabo muchísimo Incluso suelo hacer las últimas veces Dos vídeos Siempre hago seis evoluciones Vale, para tener un team entero Del Pokémon con el ataque especial Que es lo que os vengo a explicar ahora A continuación, de acuerdo Ya lo han dicho hace bastantes días Pero yo siempre suelo hacer este vídeo un día antes Que el movimiento exclusivo Es Anillo Igneo, de acuerdo En teoría creo que es de 110 de potencia De acuerdo Es brutal Es brutal el ataque especial de Charizard Es el mejor ataque de fuego Sin ninguna duda Y convierte a Charizard en un Pokémon Que estaba un poquito por abajo De acuerdo Que no era un gran Pokémon tipo fuego En uno de los mejores Pokémon tipo fuego Con este ataque Así que Aunque participéis en el evento De acuerdo De Pokémon Gookab Y queráis capturar Charmand de Sasako Os diría como mínimo mínimo Intentar tener uno o dos Charizas Con Anillo Igneo Porque de verdad Va a ser brutal O sea, va a ser brutal Ese ataque con Charizard Y además que me muero De ganas ya De que llegue mañana Y empezar a capturar Ya sabéis que tenemos Triple de polvo estelar Así que acordaros Si podéis de tiraros trozo estrella Durante las tres horas De acuerdo Son seis trozos estrella Tampoco son demasiados trozos estrella Y vais a tener Muchísimos Muchísimos Polvos estelares 450 por Pokémon Sin tener en cuenta El clima De acuerdo O sea, como tengáis Clima soleado Con Charmander Serán más de 500 De polvo estelar Por cada Charmander Una burrada Una burrada chicos Y es maravilloso La verdad Que den tanto polvo estelar Y ese ataque exclusivo Por no hablar Del Shiny Que ya sabéis Que es precioso El Charizard Shiny O sea, es increíblemente bonito Así que nada Me apetecía explicaros esto Y ahora para acabar el vídeo Voy a abrir el Pokémon GO Y vamos a capturar Algunos Pokémon que tengo guardados De recompensas de campo De acuerdo Que aún no Que aún no he cogido Muchos de recompensas de campo Y a ver Si me sea algún 100% Para recompensar Que en el vídeo de hoy De Latios Que si no lo habéis visto Ir a mirarlo No voy a hacer ningún spoiler Por si acaso Pero vale muchísimo Muchísimo la pena Ver el vídeo de hoy De Latios Bueno chicos Aquí estamos Tengo que coger Unas cuantas recompensas Tampoco tengo demasiadas Acumuladas La verdad Pero sí que tengo Unos cuantos Que pueden ser interesantes Sobre todo Si me sea algún 100% Que no tengo Pues Molaría Molaría mucho Recordaros Una vez más De acuerdo chicos Mientras cogemos Los Pokémon Que hay que evolucionar A Charmander A Charizard Durante las 3 horas Del evento Vale Ni antes Ni después Que a veces Os ocurren esas cosas Me lo ponéis en comentarios Durante las 3 horas Que dura el evento Es cuando hay que Evolucionar Un Charmander A Charizard A más a más chicos Acordaros de tener Bastantes Vallas Piña Y Ultra Balls Para capturar A los Charmander Para que sea fácil Y acumular muchos caramelos Para poder evolucionar Bastantes Charmander A Charizard Y para poderlos capturar Fácilmente Yo voy a intentar Llevar como mínimo Más de 100 piñas Aunque para mi Lo ideal sería Llevar 200 Vallas piñas Y como mínimo También 200 Ultra Balls Para poder ir bien Y ir un poquito tranquilo Durante el evento Por aquí tenemos Un Electric De 335 No sé cuál es El 100% De ninguno de estos Así que puede ser Una buena sorpresa Si me sale algún 100 ¿Vale? Va a ser una sorpresa Porque no lo sé Ojalá Ojalá chicos Nunca me ha salido Ningún 100 De misión de campo Así que Ya va tocando O sea Mucha gente Como mínimo Al menos ha tenido Una vez Un Pokémon 100% De misión de campo Y yo nada Cero ¿Vale? Así que Por favor Electric Dime que tú eres El afortunado Los mejores Defens al máximo No es este El Electric 100% Al menos este De los mejores ¿Vale? Vamos avanzando Poquito a poquito Ya que estamos Vamos a coger Este Geodude De aquí A ver si sale Bueno Porque nunca se sabe Vale 650 No sé si será muy bueno Pero bueno Vamos a darle Caza con clima favorable Siempre hay más probabilidades De que salga bueno De UVs Y de que salga muy bueno De poder de combate Y está peleón ¿Por qué? ¿Por qué está peleón? ¿Por qué está peleón Este Geodude? En fin Vamos allá La verdad es que aún no tengo decidido 100% Dónde voy a ir mañana Así que voy a ser Una zona cerquita De por donde yo vivo De acuerdo No me llega la economía Como para irme muy lejos Otra vez Pero sí que va a estar bien Y sobre todo Voy a variar No voy a ir donde voy Siempre Para que el paisaje Sea distinto Y para disfrutar De una manera distinta Para variar Me gusta variar En el Community Day Y no ir siempre En el mismo lugar Así que mañana Ya descubriréis Al final A dónde he decidido ir Y qué tal será El paisaje al cual voy Vale Vamos a seguir cogiendo Pokémons A ver qué más tenemos Por aquí Que voy a atrapar Vale Tenemos un Machop Ojo Que Machop Está genial Como salga bueno de UVs Puede ser increíble Chicos No me acordaba Que tenía un Machop Para coger La verdad es que hace tanto Que los tengo guardados Algunos desde el principio Que ya incluso Se me han olvidado Los que tengo por aquí Por coger Así que es una sorpresa Cuando me salen Vamos allá Por aquí se viene el Machop Perfecto Y vamos a ver Si es bueno de UVs No sé por qué Creo que no Pero cala me equivoque Valoramos Los mejores Salud Lo mejor que he visto nunca No Tampoco es excesivamente bueno Pero no está nada mal Vamos al siguiente Por cierto Es un Nidorino Es una evolución Sí Es un Nidorino Aquí en casita Vale Pues vamos a cogerlo también 110 Van a ser 10 caramelitos Que nos vamos a llevar De este Pokémon Que bueno Gratuito Siempre está bien Si se atrapa Claro Ahora es cuando se me escapa Y nos quedamos aquí mal Vale vale Si atrapa No hay ningún problema No es como Latios Bueno no voy a dar spoiler Os lo he dicho Pero de verdad chicos Si no habéis visto el vídeo de hoy De Buscando al Latios 100% Por favor lo tenéis que ver Porque ha sido terriblemente terrible Pero bueno Además os recuerdo Que tenemos una serie de Pokémon E Que cada vez está más y más interesante Que es una locura O sea si alguno Aún no ha visto ningún capítulo De Pokémon E Os recomiendo que empecéis a verlo Porque está increíblemente bien Vale vamos a por el Ghastly Vamos allá 403 No sé si es el bueno La verdad es que Ghastly Ya empiezo a saber los números Porque es un Pokémon Que ya salía con Mold 3 Pero creo que 403 No está nada mal Creo que al menos va a ser De los mejores Vamos a valorarlo Vale pues No realmente fuerte En fin Mi memoria a veces Me juega mal las pasadas Vamos al siguiente Pokémon Por favor uno bueno Uno bueno Uno buenocito No pido más Un Execute Un muy buen Pokémon Que si sale bien Estaría genial 444 No sé yo Si va a ser gran cosa Vamos a ver Vamos Execute Crucemos los dedos Execute Por favor Confío en ti Dime que sales bueno Vale Execute atrapado Lo valoramos Y realmente fuerte Realmente fuerte De verdad chicos Que tengo muy mala suerte Con las misiones de campo Vale no me quedan muchos más No tenía demasiados acumulados Vamos a ver que más tenemos Un E-Cans Un E-Cans En serio tengo un E-Cans yo aquí A ver lo bueno de esto Es que no tengo ninguno Bueno de E-Cans Vale si me sale un más 90 Estaría bien Pero por qué han puesto un E-Cans Por qué siguen poniendo a E-Cans Que ya lo teníamos antes de emisión Porque no lo han cambiado Que pongan a Koffing Por ejemplo A mi Koffing Me gustaría que me saliera Sabéis un Pokémon veneno Que cuesta mucho de que salga Que mola la evolución Pero es que Arbok E-Cans no 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 me gusta chicos Vale vamos a ver si hay alguno más Vamos a darle al último Y tenemos Un Minum Un Pokémon eléctrico Que eso es lo normal En esta clase de nuevas misiones Vale con esta temática Eléctrico volador Aunque la verdad es que salen muchos Muchos que no son ni eléctrico Ni volador Pero bueno Vamos a ver si lo atrapamos Creo que tampoco tengo ninguno Muy bueno de I-V De este Pokémon Ni de Minum Ni Puspe Así que estaría bien pillarlo Vale lo pillamos Y vamos a ver Si es el bueno O no es bueno este de aquí Por favor Minum Confiamos en ti Valoramos Y realmente fuerte O sea en serio En serio tengo esta suerte ¿Por qué tengo esta suerte Con los Pokébons De Misión de Cabo? En fin chicos Espero que os haya gustado Toda la información Que os he dado en el vídeo de hoy Acordaros de evolucionarlo Durante las 3 horas Del evento El Charmander A Charizard Tiraros trozo de estrella Y llevar 200 Vallas Pinia y Ultra Balls Si podéis Sé que es difícil Para mucha gente Pero si podéis intentar Acumular el máximo De Pokéballs Y de Vallas Para poder atrapar A todos esos Charmander Y acordaros De ponerme en el vídeo Que suba mañana Ya veremos a ver Cuántos Charmanders Shinies Habéis atrapado Mucha suerte Y nos vemos En el siguiente vídeo